A esta postura la llamo, en cuatro patas Oh, genial Detenté gata rompehogares Acordamos que nos esperaríamos a que fuera maduro, pinche malpensada Ah, ¿qué sucede acuática? Todo, dime qué pasa En serio, ¿qué hacen? ¿Podrían quitarle sus garras de encima? ¿Gatas rompehogares? Porque aunque no lo crean, el pequeño Megumi tiene clases de violín conmigo Megumi, ya vámonos a casa Hoy seguramente dominarás Estrellita donde estás Ven, yo haré todo lo que me pidas Hay que apresurarnos para luego poder ser héroes un rato ¿Por qué vas a ser delantal? Me gusta sentirme linda de vez en cuando Se te ve muy lindo ¡Apresar! ¡Apresar! ¡Herune es un apresar!